Desde tu audio comercial, una solución de manera eficiente. Mi nombre es Antonio Legorreta y el día de hoy les comentaré algo acerca de la marca Biam, el modelo MA120, amplificador integrado con mezclador. ¿Cuáles son las características principales de este amplificador mezclador integrado? Vamos a revisarlas. Para empezar vamos a notar que tiene un panel bastante limpio, sencillo y amigable de utilizar por cualquier tipo de usuario. Aquí podemos notar, por ejemplo, las entradas de micrófono y el control de volumen y el selector de entradas en un momento dado. Así de fácil. Cualquiera lo podría utilizar, cualquiera podría accesar al equipo, subirle, bajarle, cambiar de fuente, etcétera, etcétera. Pero lo interesante viene en sus características del panel trasero y para eso vamos a girar el equipo. Por la parte trasera vamos a notar que tenemos diferentes entradas y hasta una salida. ¿Cuáles son estas? Por ejemplo, tenemos una de prioridad para poder hacer en un momento, que espero que no suceda, pero sí pasa, para utilizarlo como un sistema de evacuación. Y podamos entonces hacer un voceo, una alarma general en todas las áreas para que la gente se tenga que retirar lo más rápido posible. Por acá tenemos dos entradas de tipo micrófono y a nivel línea, en donde podemos inclusive utilizar fuente Phantom si estamos utilizando un cuello de ganso de tipo condensador y lo podemos alimentar correctamente. Por este lado tenemos cuatro entradas a nivel no balanceado por RCA para conectar diferentes fuentes musicales que pueden ser, por ejemplo, tal vez un reproductor, el audio de una computadora, etcétera, para que puedan entonces escucharse en las diferentes áreas el audio distribuido. También tenemos por aquí, en todos estos bloquecitos que vemos aquí desocupados, conectores de tipo Euroblock, AMP, tornillos cautivos, conector Phoenix, vamos, como ustedes quieran llamarle, para que entonces la instalación sea permanente y no se desconecte accidentalmente el equipo. Otra característica es de que si no es suficiente en un momento dado la potencia de este amplificador, tenemos la posibilidad de utilizar un pre-out para poder entonces colocar otro amplificador más y entonces podamos cascadear estos amplificadores para abarcar más áreas o más bocinas. Así pues, pues tenemos un equipo pues bastante simple de utilizar y cuáles serían esas posibles aplicaciones. Podríamos pensarlo para el mercado, el nicho de hospitalidad, que son restaurantes, restaurantes, bares, clubes deportivos, spas, hotelería. Este equipo queda como anillo al dedo. Otro lugar que se me ocurre para poderlo entonces ubicar en instituciones educativas, gubernamentales y obviamente tal vez un piso de oficinas corporativo, para poder entonces hacer en un solo equipo la eficiencia que yo les estoy comentando para hacer el voceo y audioambiental en todas las áreas. Sus características técnicas son las siguientes. 120 watts de potencia en alta impedancia a línea de 70 y 100 volts. Solo se puede manejar este amplificador de esa manera y de hecho tiene una sola salida. Y aunque como vieron por detrás, los RCA, los conectores no balanceados, son izquierdo y derecho, hace una suma para ambos canales y obtener una señal monaural en cada uno de ellos y poderlo escuchar de manera uniforme en todas las áreas. También tenemos la posibilidad, como les había comentado, de conectar micrófonos cuello de ganso para hacer voceo, bastante lindos discretos, y tener la fuente Phantom habilitada para ello. También hay diferentes niveles de prioridades para que entonces puedan en un momento dado hacer un override, es decir, saltarse todas estas señales y en un momento dado están sonando, para que entonces pueda hacer un voceo de emergencia y vámonos. No hay por qué preocuparse en este caso de que la gente no pueda escuchar y entonces evacuar rápidamente. Visita nuestra página audiomundo.com.mx, donde podrás colocar una cita en agenda para que podamos atenderte de manera virtual o presencial y poderte explicar este y otros productos más que sin lugar a dudas estarán a tu alcance. También te invito a que nos visites en la Ciudad de México, en la calle de República de El Salvador, número 3015, Colonia Centro, donde tendremos el gusto de atenderte personalmente y poderte sugerir cuáles serían los equipos periféricos, como bocinas, fuentes o amplificación que tu lugar pueda necesitar. También síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro blog, en donde encontrarás artículos bien interesantes, entretenidos y sobre todo educativos. Muchas gracias y hasta pronto. Chau.